Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento diabetes. Arrancar una campaña contra la obesidad y la diabetes. El gobierno federal contempla una inversión superior a 100 millones de pesos no cederá a la industria de alimentos la posibilidad de autorregularse. El gobierno federal arrancó una estrategia contra la obesidad y la diabetes que contemplan una inversión superior a los 100 millones de pesos y en la cual no se cederá a la industria de alimentos la posibilidad de autorregularse sino que tendrá que mostrar en etiquetado sencillo desde la carga calórica de sus productos procesados como bebidas azucaradas, pastelillos y botanas hasta el retiro de publicidad engañosa sobre supuestas cualidades nutricionales. A pesar de que ya se implementan acciones contra la obesidad y prevención de la diabetes no se ha desarrollado el nombre de la compañía ya que le dará a conocer en las próximas semanas el presidente Enrique Peña Nieto con parte de sus políticas públicas enfocadas a reducir los riesgos metabólicos que se están convirtiendo en un severo problema económico y de salud pública. La secretaria de salud expuso ante legisladores e industriales que la epidemia de obesidad constituye un factor de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas degenerativas diabetes mellitus, cardíacas e hipertensivas dado a que 7 de cada 10 mexicanos tienen sobrepeso u obesidad lo que se contribuye a cerca de 200.000 muertos al año y genera un gasto de una decena de una década superada los 150.000 millones de pesos actualmente es de 27 millones para tratar complicaciones esta estrategia fue lanzada por la secretaria de salud en conjunto y la secretaria de educación pública considerando que en México según la encuesta nacional de salud el 2011 7 millones de personas refirieron haber sido diagnosticados con diabetes se estima que la cifra podría llegar a 10 millones ya que muchos ignoran que padecen la enfermedad la secretaria de salud hará cumplir la NOM-051-SCFI-SSA1-2010 junto con la comisión para la protección contra riesgo sanitario para que sean más rigurosas las etiquetas de toda la gama de productos declarar los ingredientes contenidos las calorías por proporción recomendaciones de consumo, bebidas y funcionalidad la medida ya arrancó la discusión de mensajes sobre el daño de la salud de consumo de alimentos altamente calóricos y se prevé que se incluya en los libros de texto de la CEP, material de salud entre los menores de quinto y sexto grado México tiene altos índices de obesidad infantil es que primer lugar a escala mundial por arriba de Estados Unidos según reportes de la ONU uno de cada tres mexicanos tiene sobrepeso a causa de una mala alimentación la diabetes es una enfermedad identificada como la causa de incapacidad médica entre la población joven económicamente activa y abundan los casos de personas de entre 45 y 50 años que sufren amputaciones deficiencia renal crónica y retinopatía diabética entre otras complicaciones según la encuesta nacional de salud del 2012 la prevalencia en adultos mayores de 20 años es de 9,2% es decir, dos puntos porcentuales por arriba de los que encontró en el 2006 que era de 7.1 mientras que en el 2000 fue de 4.6 en 12 años se ha duplicado la prevalencia de la diabetes y por ello se considera una emergencia de salud pública que tiene que enfrentar el sistema nacional ya que de 10 millones en el corto plazo se puede pasar a 16 millones de enfermos la secretaria de la salud del Distrito Federal Armando Aoued Ortega señaló que se sumarán a la estrategia ya que la red hospitalaria del gobierno del Distrito Federal ha atendido a casi 47.000 pacientes diabéticos de los cuales cerca del 60% llevan control de su enfermedad el año pasado se realizaron 290.754 pruebas de diabetes mediante las cuales pudieron destacarse 56.288 casos positivos tan solo en el sistema de salud del Distrito Federal la diabetes ha cobrado la vida de 8.890 personas en 2011 en la Expo Cumbre Mundial de Diabetes, Obesidad, Nutrición y Problemas Cardiovasculares que se lleva a cabo en el World Trade Center hasta el 1 de septiembre la industria se ha dado a la tarea de informar de mejorar los productos y combinarlos con hábitos alimenticios saludables como lo externo grupo Peña Fiel al usar edulcorantes y con 35% reducido de sodio lactar a bebés proviene sobrepeso la Dirección General de la Salud publica la Secretaría de Salud de Jalisco recomendó la leche materna para prevenir la obesidad infantil y porque aporta nutrientes que previenen muchas enfermedades la dependencia indicó que la obesidad se caracteriza por la acumulación de grasas principalmente en el abdomen lo que provoca cambios en el cuerpo incluso en los primeros meses de vida señaló que algunas de las causas de la obesidad previas al nacimiento son que la mamá tenga obesidad que durante el embarazo aumente considerablemente de peso o que padezca diabetes otra de las causas que pueden provocar obesidad la obesidad ante los primeros seis meses de vida es proporcionar al infante alimentos que no sean leche materna como refrescos o jugos recomiendan que a partir del sexto mes se combine leche materna con postres y frutas verduras y papillas a base de arroz en pequeñas cantidades se reitera que antes de los 180 días de alimento ideal es la leche materna otras acciones preventivas que sugiere son alimentarse con fruta verduras y cereales integrales tomar agua ocho vasos al día realizar un promedio de 60 minutos de actividad física diaria y no consumir alimentos que contengan mucha grasa sal y azúcar ahora espera esto te interesa más todavía si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de para siempre de este horrible problema entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz tal como lo oyes para descubrir este misterioso secreto ahora solo haz clic aquí aquí